Daniel Quintero terminó mandato en Medellín con 63% de desaprobación. Petro tampoco mejora imagen. Esta medición de Invamer preguntó por la labor de Daniel Quintero, demás alcaldes y presidente Gustavo Petro. Invamer publicó los resultados de una nueva medición en la que el presidente Gustavo Petro sigue en terreno negativo, pues su desaprobación quedó en 60%. La medición también preguntó por la aprobación de Jaime Pumarejo, Claudia López, Daniel Quintero, Jorge Iván Respina y Juan Carlos Cárdenas. En el caso de Petro es importante señalar que inició su mandato con una aprobación de 56%, pero en febrero su aprobación cayó al 40% y en abril esta tendencia continuó, pues llegó hasta el 35%. En junio y agosto de 2023 cayó aún más, pues quedó en 33% en ambas oportunidades. Según Invamer, el 72% de los encuestados cree que las cosas en el país están empeorando y solo el 18% considera que ha mejorado. Entre los temas de mayor preocupación de los colombianos se encuentra el orden público, seguridad y el desempleo, economía. En cuanto a los alcaldes, Jaime Pumarejo de Barranquilla nuevamente es el alcalde con mejor calificación, con una aprobación del 57%. En Bogotá, Claudia López mejoró su índice de aprobación con respecto a la medición de agosto y se ubicó en 41%. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que renunció a su cargo el 30 de septiembre, cerró su mandato con la tendencia a la baja de la percepción de su gestión. Invame reveló que la desaprobación de los medellinenses alcanza el 63%. El máximo de su desaprobación fue en junio este año con el 67%.